¡Hola! ¿Ves? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy 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 pero muy bien, que estés teniendo un día excelente y si no lo estás haciendo ya sabes cómo es esto. Yo ahorita tomo todas mis buenas vibras que estuve acumulando en los últimos días y te las voy a mandar a ti en una bolsita y te las voy a mandar expresamente expresamente, eso no es una palabra, de manera expresa hacia ti. Y si tú ya vibrabas alto, pues muchas gracias por venir a compartir estas buenas vibras conmigo por darle click a este video, lo prometí y aquí estoy, otro video haul de AliExpress y un toquecillo, ahí un par de cosas de Mercado Libre. Como tenía estas compras acumuladas, yo tenía pensado que salieran en algún momento pero las últimas semanas he estado haciendo unboxings y creo que también lo disfrutan demasiado la parte de abrir cajitas y bolsitas, pero pues por tiempos este haul tenía que salir ya de lo que yo ya había abierto, de lo que nos salió en los unboxings porque son cosas que seguramente te van a interesar, saber los links, dónde comprarlo, cuánto costó, bueno más o menos. Como sabemos en AliExpress cuesta diferente a cada rato porque van cambiando de precios y también si tienes un nivel diferente, por ejemplo socio oro, platino o diamante los costos son diferentes o también depende de los cupones que uses y también por la moneda de cada país no puedo ponerte exactamente cuánto costó las cosas pero todo, absolutamente todo va a estar linkeado aquí abajo entonces cuando le des click podrás ver cuánto cuesta según tu moneda y a ti exactamente cuánto te va a costar. Y bueno ya hablando un poquito de estas cosas y como leíste en el título casi todo lo compré con gran influencia en TikTok ¿Sabes cuál es mi problema con este haul en particular? Que la mayoría de las veces cuando compro cosas, una cosa sí necesito, la otra para nada y pues estas cositas no necesitaba ninguna, pero me hacen feliz. Como buena morra de los plumones, tengo aquí anotado en mi libretita que es lo que voy a hacer haul y ya, a ver si vamos a empezar. Otra vez, me tardé demasiado para entrar en el intro, ¿verdad? Pues vamos a empezar con el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Y bueno, si ya sigamos Bueno, lo primero que compré en AliExpress Primero voy a ir a AliExpress, después las últimas dos cosas de Mercado Libre Todo lo que voy a decir de ahora en adelante hasta que te avise es de AliExpress, ¿ok? Primero compré esta famosa camarita que, bueno, voy a ir agregando los TikToks exactos si es que los encuentro. Vi esta camarita, es muy simpática, es de niños Toma fotos de lo más básico de la vida. Bueno, más bien, más que básico yo creo que es como si fuera una cámara en un celular de los 2000 principio de los 2000, de los primeros que tuvieron cámara Toma mejor una calculadora de fotos que esto Como puedes apreciar en el TikTok, tiene varios filtros, puede tomar video y pues no sé, es algo bonito de tener cuando fui al centro y hice el vlog, lo tuve aquí en mi cuello todo el tiempo cuando de repente veía una escena estérica una parte del centro tan hermoso sacaba mi cámara de juguete y empezaba a grabar la gente se me quedaba viendo como de que disculpa, ¿qué es eso? ¿Eso es tu llavero? ¿Por qué estás haciendo ruido? ¿Por qué estás haciendo como que me estás grabando? En lugar de usar filtros en el celular para que se vea viejo, antiguo como si fuera una cámara de 2 megapíxeles pues ya tienes una En sí es algo muy bonito de tener pero sí es innecesario porque podrías ir directamente a tu celular y poner un filtro como de VHS o de estos que bajan un poco la calidad de la imagen ¿Pero qué te puedo decir? La he disfrutado hasta ahorita No la compres por favor si tú piensas que va a tomar buenas fotos porque para nada sí esto es una calidad muy inferior a todo lo que vemos o sea el celular más barato de ahorita toma mejores fotos que esto pero como te digo es algo que me hizo feliz y la verdad no me arrepiento de comprarla yo que luego ando paseando y así, bueno ya no tanto pero cuando ya por fin podamos pasear libremente y nos toque a la vacuna a todos pues ya voy a poder sacar mi camarita por todas partes voy a poder viajar y voy a poder tomar mis videos de manera artística y hasta acá Esta compra siguiente me dio mucha risa porque cuando me llegó pensé que estaba roto porque al parecer la niña no sabe cómo funcionan las luces de noche pues es que yo nunca había ocupado una bueno, supongo que cuando tenía 2, 3 años fue la última vez que ocupé algo así pero bueno, el TikTok es este vi a alguien que tenía una lámpara de hongo fui a AliExpress y sí encontré exactamente el mismo modelo pero luego encontré este y dije no, yo quiero este este a comparación del otro está más caricaturesco el otro se ve más real tiene más la forma de un hongo que te encontrarías en el bosque creo que había en azul y en rosa y no me acuerdo qué en otros colores ahora sí te cuento de mi historia graciosa cuando llegó yo no sabía aparentemente cómo funcionan las lámparas que esto es un sensor entonces cuando lo puse en el enchufe de la pared yo ponía así y decía ya prendió, no prendió, ya prendió, no prendió entonces yo pensaba que mi enchufe estaba mal o esto de aquí tenía algún falso pero resulta que si tapas esto porque ya está oscuro prende y si quitaba mi dedo había luz porque tenía prendida la luz entonces sí, estos son de los que dejas como para siempre en el enchufe y ya cuando se oscurece va prendiendo poquito a poquito la luz y ya cuando está totalmente oscuro brilla en toda su esplendoricidad y sigo inventando palabras como de que no pero sí lo recomiendo está muy bonito también son una de esas cosas que me hacen feliz y se ve bonito ahí en mi enchufe ahora esta otra cosita junto a la cámara son cosas que ya habían visto en videos anteriores y fue el enganche el motivo por el cual hice este video les pregunté oigan quieren ver este tipo de cositas que compré y me dijeron por supuesto compré una batería de Hello Kitty o sea de las que te llevas en tu bolsa por si tu celular muere ya tienes una batería de repuesto se me olvidó comentar que la razón principal por la que llegué a esta batería de Hello Kitty fue por el tiktok de acá bueno los tiktoks que estás viendo aquí de celulares de Hello Kitty yo quería comprarme un celular por supuesto pero dije que tanto necesitas un celular vino en su cajita de aluminio el moñito viene en rosa fuerte en rosa claro y en rojo yo la pedí en rosa claro y me llegó en rojo me decepcionó sí un poco pero al final es Hello Kitty y prende y pues sí carga tu teléfono bien y luego gracias a que yo le he dado mucho like a estos pues artefactos maravilla y cosas que venden por internet aparecieron mucho los videos de las licuadoras portátiles le mandé el tiktok a mi mamá y me dijo wow quiero una para qué no sé en palabras de mi mamá entonces sí le compré su licuadora portátil también había en lila en rosa en azul creo y yo me lo hubiera comprado yo creo que en rosa o en lila pero también en el verde es bonito y funciona bien escucha y bueno está hecha en sí de este tamaño portátil para poder hacer bebidas individuales para poder hacer jugos o licuados o también batidos se les llama pones aquí tu fruta tu agua o leche lo que quieras y ya la licuas aquí y también te lo puedes llevar en el camino por si llevas mucha prisa metes tus cositas oprimes dos veces y licúa todo a la perfección te lo puedes tomar ahí directamente o también puedes desenroscar aquí y tiene como un filtro y bueno también tengo este artículo que estuvo de moda bueno no no estuvo de moda estuvo de hipermoda todavía no sé si ya pasó pero pues yo ya lo tengo en mi mano cual trofeo porque si pesa y bueno es esta la lámpara famosa de sunset como si fuera un amanecer o atardecer también como sea yo compré estas que venían ay donde están haz de cuenta que viene con estas laminitas de aquí y lo abres de acá así lo desenroscas y sacas este vidrio que está súper pesado que es concavo y aquí pones esta laminita como duocromática bonita que es la que crea el efecto porque pues nada más es una lámpara tiene unos leds ahí guardados hay de varias por todo aliexpress hay que si de un monito o sea esta es la cabeza y lo de acá bajo su cuerpo también hay unas que tienen más sencilla la parte de abajo que es más corta pero lo que si varias lámparas solamente venían con un efecto y yo quería la que se podía intercambiar y no me había dado cuenta hasta después que esta viene como con tripié o sea se puede hacer más larga o más corta y también se le mueve esta parte por si quieres mandar la luz hacia cualquier dirección por si te estás tomando tus fotos esta lámpara está hecha según esto para tomarse unas buenas pics pero pues la verdad te voy a ser honesta estas si son las compras más innecesarias porque pues realmente no ilumina nada más eso que se vea bonito y azarec pero bueno hay que pensar que ser el estético de la familia es una inversión lo voy a conectar de una vez aquí para que veas tiene aquí un apagador y es algo así supongo que por las luces porque estoy grabando de noche no se va a alcanzar a ver como que el efecto pero en realidad se ve muy bonito después vi una lámpara que se podía cambiar el color con un control pero bueno no importa aquí está esto esto ya tiene varios tiempo que la tengo ay mira se ve azul en medio si este es mi favorito como ves está atardeciendo puedes ver mi highlight si no si te la y bueno para la siguiente compra fue un poco decepción no por el producto en sí sino porque me di cuenta después que en el centro cuesta mucho más barato que en aliexpress pero bueno en sí yo tenía la duda de que salían los plumones de esta tienda había visto yo de varias marcas o sea de varios vendedores y bueno el que más me salía el que más llamaba la atención era un paquete de muchísimos y yo pensé en comprármelos pero dije creo que no necesito tantos que tal si no me gustan mucho como pintan entonces me voy a comprar una cantidad mediana según yo y bueno así es como me compré mi maletita de no 60 colores poquitos no son y bueno desde que me llegaron les estuve haciendo swatch me gustaron mucho como pintaron la verdad es que están bonitos hasta ahora todo bien son de doble punta y pues la verdad si los recomiendo me parecieron de muy buena calidad pero hey me conviene si o no comprarlos en internet o en aliexpress si es que tú no los encuentras por donde vives y este paquetito llega a costar más en tiendas grandes como por ejemplo lo men office depot pero en sí haz tu buena búsqueda cuando quieras comprar de este tipo de material ok y hablando de lo que sale económico o no en aliexpress me he dado cuenta que lo que es cerámica vidrio y todo tipo de material que se pueda romper en el camino no es para nada económico más que nada por el envío puedes encontrar algo de 50 pesos y dices ah perfecto pero te vas al envío y cuesta 700 pesos enviarlo y ahí es cuando dices creo que no y bueno ya que si es que te encanta demasiado y lo necesitas de verdad lo podrías comprar es más o menos el precio que pagarías en donde venden cosas para el hogar con precios más elevados pero bueno cuando tú vas a aliexpress lo que estás buscando es que sea económico entonces debes de checar mucho entre tiendas el costo del envío y bueno hablando de eso yo vi en tiktok unos vasos de fresas muy hermosos sabía yo sabía que iba a estar no tan económico y decía que tanto quiero gastar 500 pesos en un par de vasos de fresa de vidrio y además corro el riesgo de que llegue roto entonces entre esa búsqueda me encontré con esta botellita cuando llegó lo abrí lo desenrosqué y qué es lo que me encuentro adentro es vidrio me pareció muy gracioso porque tanto le huyen en aliexpress enviar vidrio que al final de cuentas compré sin saber este material por esta tienda ya que llegó leí con cuidado y decía que puedes meter aquí tus bebidas calientes y te mantiene lo calientito ya lo creo porque así funcionan los termos que son de vidrio por dentro o también puedes poner bebidas frías aquí y pues todo excelente lo único malo es que cuando yo bebo agua bebo mucho y la verdad es que no satisface mi sed muchísimo esta fresa pero como tengo algo aquí para servirme agua pues nada más la relleno un poco más seguido de lo normal y la tengo aquí en mi escritorio para que se vea muy bonito este siguiente artículo es un mandí o un babero también se le conoce aquí en México y es muy bonito yo quería uno para pintar ya lo manché desgraciadamente en mi video de preguntas y respuestas en donde pinté cerámica me lo puse y les gustó y tiene una bolsa justo aquí tiene estos corazones pero lo que me pude dar cuenta es que está hecho para la cocina este material de aquí es impermeable antigrasa para que no se te ensucie y pues de pintura sí se me ensució y ya no lo pude desmanchar desgraciadamente y estos corazones de acá son como de microfibra supongo que para si lavas los trastes te haces así para que te sequen las manitas o no sé también puedas sacar que sí el plato o el vaso y entra todavía la temática de compras que hice gracias a TikTok porque vi a alguien con un mandil bonito y dije mira también se puede tener algo estéticamente bonito entonces tomé captura de pantalla a ese TikTok lo pasé por Aliexpress y no encontró el mandil exacto al que buscaba pero me dio opciones y este me gustó todavía más por el color y el diseño y además de que salió como muy conveniente y por último de Aliexpress compré estos ganchos estos ganchos en específico no es como que los vi en TikTok más bien fue porque alguien experto en plantas recomendó que si tienes de este tipo que son como hojas que cuelgan puedes pegar de este tipo de ganchos en la pared e ir atorando de aquí las ramitas con hojas y pues tu tía obviamente no se iba a quedar contenta con unos simples ganchos del Walmart me pregunté ¿habrá unos bonitos Aliexpress? y por supuesto que los encontré hay de muchos modelos son muy bonitos si te quieres comprar uno a lo mejor no te conviene porque cuesta más o menos lo del envío que el precio de cada uno de estos pero por ejemplo si quieres comprar 5 te sale como en 50 pesos o sea 10 pesos cada uno entonces yo creo que es un precio excelente y ya por último te voy a mostrar mis compras en Mercado Libre esta primera también tiene que ver con TikTok indirectamente porque me dio la idea gracias a algo que vi alguien acomodaba sus lápices de colores y yo acabo de comprar colores tal vez sabrás tengo un haul de papelería de hace un par de videos te dejo el video aquí en la i para que lo vayas a checar entonces el hecho de tenerlos todos sueltos en un estuche así nada más como así la verdad no me gustaba tanto y vi que alguien tenía este como estuche en donde podías poner lápiz por lápiz acomodado para que se vea precioso y dije que buena idea fui a aliexpress pero no vi algo que me llamara la atención que me gustara y también por el tamaño costaba mucho el envío entonces para lo que era no valía tanto la pena fue cuando decidí ir a Mercado Libre a checar que me podía encontrar por ahí y si me encontré con unos estuches muy bonitos de este si te puedo decir el precio me costó 181 pesos que me pareció excelente y fíjate que fue una sorpresa un poco porque mientras que iba navegando tras las fotos en unas el cierre no tenía ningún detalle solo el color negro se podía notar que tenía caritas felices en los cierres y decía me encantaría que vinieran con caritas felices pero no lo quiero en negro y lo pedí en color lila pedí que ojalá me pudiera llegar con ese detalle de las caritas felices y si me llegó ya hace un par de videos te comuniqué que el color lila se ha convertido en uno de mis favoritos entonces cuando vi que había la opción de este color no lo pensé y lo pedí y sin duda fue un plus muy especial el que tuviera caritas felices lo abres así y te encuentras con esos compartimentos aquí puedes poner que si tus lápices tus gomas y ya después te encuentras con los colores y como puedes ver aquí mi mamá me sorprendió con un pastelito porque hoy cumplimos los 100 videos exactos que he subido en este canal y también pues ya tenemos muchos suscriptores y estoy muy feliz y muy agradecida por todo el apoyo que he recibido no solamente por mi mamá por supuesto que cada vez que se me ocurre una idea loca y no sé exactamente cómo lo voy a lograr ella siempre está aquí diciéndome tú puedes yo también sé mucho de estas cosas de manualidades y a todas las personas por supuesto cercanas a mí porque no sé si ya te lo he platicado tengo una tía experta en absolutamente todas las ramas cada una de ellas muchas gracias también a mis primos a todos los cercanos a mí a mis tíos en general no solamente tías y este no te voy a decir el nombre de todos porque pues al final de cuentas vamos a estar aquí mucho tiempo y sí también a ti muchas gracias por suscribirte y creer en mí comentar en cada video irme a seguir a instagram ahí llenarme de amor también por tus mensajes en donde me mandas cosas que tú piensas que yo puedo hacer por tus sugerencias y por todo tu amor por tus mensajes y ya voy a llorar no 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 por muchos videos más gracias y si no te has suscrito a este canal por favor suscríbete gracias y ahora sí sigamos yo ya los acomodé por orden de color obviamente me acuerdo que decía en la publicación que eran para 72 colores como te conté el paquete que compré era de 48 entonces no llené todo y aquí puse estas plumas de gel pero bueno si es que tú dibujas o eres una aficionada del orden te recomiendo esta compra sin duda además de que sí vino con las caritas felices y eso me hace muy feliz a mí y por último yo creo que esta es una de las compras más famosas que han salido de TikTok además de la lámpara y de hecho yo ya te había compartido en un video haul también de AliExpress pensaba comprar este reloj pero no estaba muy muy segura y pues qué bueno que no lo hice porque encontré que estaba más barato en Mercado Libre que en AliExpress y además aunque AliExpress ha mejorado mucho eso de sus envíos y ha llegado las cosas más o menos como en dos tres semanas en Mercado Libre sí llega al día siguiente entonces pero bueno hablo de este reloj no sé si se llega a notar por toda esta luz la hora que es estos son de los artículos Asterix más famosos de TikTok que puedes encontrar en AliExpress hay una tienda entera que creo que se llama de Andy Store Home algo así ahí no me acuerdo muy bien podría irse del lado más minimalista por si es que a ti te gusta ese estilo y como te digo este reloj me lo había estado pensando si comprármelo o no porque al final de cuentas es una decoración aunque me ha servido bastante porque se nota enseguida por la luz que ahora es puede estar conectado todo el rato y estar muy mono en tu escritorio viene con un cable de un lado es una entrada como diferente de circular y del otro es USB para que vaya directamente a la luz pero también tienes la opción de usar con pilas y de hecho viene con su pila y que bueno porque es una pila que no es tan fácil de conseguir son de las redondas y pues si quieres poner este reloj en la pared queda perfecto y algo importante es que leí en el instructivo que si utilizas el reloj con pilas y se llega a acabar o le quitas la pila se quita la programación como que se le borra la memoria te voy a admitir me costó un poquito programar el reloj porque yo no me acuerdo de haber nunca programado un reloj digital como estos en mi vida al principio lo intenté hacer sin el instructivo y pues está callé y ya leí un poquito me instruí y lo logré se puede leer en 12 horas 24 horas y también puede dar la hora la fecha la temperatura en centígrados por acá creo que tiene el sensor de temperatura y también es despertador que no lo uso como despertador porque prefiero escuchar mil veces una tonadita amigable de mi celular que el ti 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 ay no que horrible no y bueno si creo que ahora si ya sería todo todas las compras por el día de hoy lo hice un poco despidiéndome del formato así como tal del haul clásico porque últimamente he estado haciendo unboxing cada vez que me llega el correo lo abro enseguida frente de la cámara y te muestro que es lo que hay no salgo yo más que mis manitas pero bueno si en algún punto dices oye sabes que creo que si extraño los hauls de antes me lo puedes escribir aquí en los comentarios y pues ya por mi sería todo espero que te haya gustado que te haya servido ya sabes todos los links van a estar aquí abajo también te voy a dejar los links de cupones y códigos de descuento te pueden servir si vas a comprar de este tipo de cosas en donde cuesten un poquito te puede costar un poquito menos todavía si te gustó el video si te sirvió ya sabes comenta dale like comparte comparte este video por favor me ayudarías muchísimo además vete a checar mis videos anteriores seguramente vas a encontrar algo que te guste ya tengo varios hauls también hacemos muchas manualidades también hacemos varias cosas cosas como arcilla anillos collares seguro que te va a encantar algo y bueno yo ya me voy pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video y si youtube no te notifica no te preocupes tú y yo tenemos una cita de todos modos aquí todos los domingos y entre semana con un nuevo video y ahora sí creo que yo no tengo nada más que decir bye te quiero mucho un nuevo video y y y y